Es tu primera vez aquí, ¿verdad? No ha hecho nada. ¿Quién es esta? Santa Vicenta María. ¿Sabes la historia de esta mujer? Oye, venga ya, ¿eh? Te quiero dormir. No solo es la historia de esta mujer, es la historia de las mujeres que cambiaron su vida gracias a ella. Para dirigir una obra como esta hay que estar bien formados. Y ninguna mujer estará jamás igual de cualificada que un hombre. Siento que se espera mucho de mí. Y no quiero defraudar a nadie, tío. Recuerda que el camino de la vocación consiste en escuchar, en atender la llamada. Aquí no solo se os da un techo, se os da formación y disciplina para que podáis afrontar los peligros de este mundo. Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Una mujer tiene que estar bajo la autoridad de su marido. Las religiosas no entran dentro de esa clasificación. Las prostitutas tampoco. ¿Qué podemos hacer un puñado de mujeres contra los que mandan en este mundo? No podemos rendirnos. No podemos permitir que las más jóvenes se queden en la calle. Si no salimos a la calle, como pretende que las podamos encontrar y ayudar. Este es el camino que quiero seguir. Estamos aquí para ayudarla. No la abandonaremos. La gran pregunta, Vicenta María, es... ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar? Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimari, un superhéroe mexicano. ¡Suscríbete al canal!